Sí, sí, pero necesitamos una silla más, ¿no es cierto? Una sillita más, traigan, ¿no? Ah, allá y allá. ¿O quieren que yo me mueva? Sí, 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 sí. Pasen por acá, chicos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Saludos acá. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, hoy son personalidades muy importantes, ya son desde antes, pero hoy van a estar con Susana Jiménez. Sí, claro. Estamos que no lo creemos, siempre que nos escoge, bueno, que nos escoja Susana es algo, es un honor, nos distingue muchísimo en su segundo programa, después de haber tenido a Becerra, a María Becerra en el primero, la verdad que me distinga con esta presencia, sinceramente es demasiado y agradecido con Misu, queridísima, amadísima. ¿Cuántas veces fuiste ya al living de Susana? Bastantes, la verdad que bastantes, por suerte siempre me da esa mano para poder presentar mis canciones nuevas, para poder presentarle proyectos, hablar de mis cosas y bueno, también muy amiga de mi mamá, de mi vieja. Por eso es que tenemos esa familia ya con Susu y bueno, me da una manito siempre la Susu gracias a mi mami, ¿no? ¿Y vos, Mariela, primera vez? Primera vez. ¿Y? ¿Miedito? Mucho. Ay, ¿en serio? Mucho, no soy del palo yo. Sos una diosa. Gracias. Sos una diosa, es impresionante. Gracias. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy re nerviosa. Bueno, pero claro. Aparte, yo no uso maquillaje, nada, o sea, para mí esto es normal. ¿Pero ahora estás sin maquillaje? Claro. No me jodas. Pero pará, contanos la skin care o tampoco haces skin care. No, nada, nada. ¿Cómo? No, no, me estás jodiendo. ¿Y el colágeno de dónde lo succionás? ¿De dónde sale? De la tierra. De la tierra cordobesa, que yo creo que le da esa piel y esa postura tan linda y ese pelo tan hermoso. Sí, el pelazo, la piel radiante, todo una vez. ¿Están combinados? Sí, obvio. ¿Están combinados? Es que a Azul le gusta el amarillo, ¿cierto? Sí, es su color favorito. Ah, mirá, me gusta eso. Porque tenemos a Pablo, que es el experto en Susana. Sabe todo de Susana. Te diría, debe saber más que... Bueno, Lorna es la persona que más sabe y después vos. Es la primera, sí. Cristian, ¿vas a cantar hoy? Sí, vamos a cantar, vamos a cantar en Soltrezas una canción nueva con Ulises Bueno. Ajá, bien. Un cuarteto que me encantó gracias a Mariela que lo pude grabar, que estoy en la tierra de Mariela y bueno, me estoy acercando a los cuarteteros, a la gente cordobesa para poder hacer canciones, así que se quedó muy linda y la vamos a hacer con Ulises. Vino desde Córdoba para hacer... Sí, sí, lo vimos por ahí caminando así. Estamos a hacer una salsa, estoy cantando una salsita, ¿eh? Me estoy arriesgando y hacemos una salsa, una versión de Volver a Mar, ¿se acuerdan? Sí. Es la que yo estaba pidiendo, por favor, que la cantes hoy. ¿La vas a cantar hoy? Sí, pero... ¿En serio? ¿En serio? Claro, pero no es la que te gusta a vos, a vos te gusta Volver al Bar, que eso... Bien, 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 uno. Cristian, uno, nosotros cero. Che, vos estás viviendo acá, ¿no? Sí, vieras que sí. ¿Así cuánto? Estoy contento, estamos haciendo una vida sana en Córdoba con nuestras bicicletas, que natación, que corriendo, que caminando por todas las montañas cordobesas, está cocinando todos los días, muy sano y muy insano también, porque le pido de todo y estamos felices, estamos en el lago, estamos esquiando en agua también, ¿te gusta esquiar? Sí, en la nieve, en agua, no sé, ¿cómo es? ¿Con lancha así tirada? Sí, con lancha. ¿Sabes esquiar? Yo no. Soy pésima. Soy pésima. Vamos a margar un día, ¿no? Qué pasa. Vamos, podemos ir a un día. Los streamers no esquían, ¿no? No esquían. No sé si la mayoría de la gente esquía, te diría, pero bueno, algunos por ahí sí. La verdad que estoy halagado de estar con vos, porque te he visto que llenás los estadios. No, yo no, imaginate, nadie dice nada, Luzu, yo soy ahí uno más, ahí un relleno, pero bueno. Te preguntaba si vivías acá, porque yo sé que sos fanático de una banda que hace poco confirmaron que en Lollapalooza va a venir Tull, que nunca vino Tull a la Argentina. A Lolla. Tull es una banda, ¿qué sería? ¿Cómo es? Grunge, rock, ¿qué sería? ¿Qué es? Sí, es como, digamos, sí, como un cyber ahí, este, heavy metal. Meo heavy metal, claro. Pasa cantar también metal, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero que era una pasión que tenías y la tenías medio oculta porque estabas muy romántico. Yo tengo un grupo, tengo una banda que se llama La Esfinge. Ojalá que un día la puedan escuchar. ¿Está en Spotify? Me gustaría estar en El Cosquín, justamente que Tull estuvo en Cosquín, ¿viste? Y le fue muy bien a Tull en Cosquín, en Córdoba. Y los quería ver, así me moría por verlos, no pude. Pero ahora, Lola, quiero ir. Tenés el tatuado del logo de Tull. Tuve que cancelar el Lola pasado, a ver si me llaman este Lola, me encantaría. Este, con la gente de DF. Sí. Que ojalá que me llame. Que te metan ahí porque la otra vez estabas en el lineup y después no estuviste. Me le cuelo ahí a Tull y ¿qué onda Tull? Y me sacan. Tull es una banda, se la recomiendo, es un bandón de los 90, ¿no? Un bandón, un bandón. Heavy metal, por eso cuando se viralizó tu tatuaje, que es, ¿saben cómo es el logo de Tull? Parece, pero no es, un pene. Claro. Sí, porque la palabra Tull es herramienta, entonces ellos hacen una, claro, una parodia de que es un pene tipo herramienta, ¿no? Claro. Con los dos huevos. Se puede, estamos en estrés. Dos bolas terribles. Sí, y lo tenés tatuado. Y lo tengo tatuado. ¿Dónde lo tenés tatuado? La gente rápidamente me ubicó en un lugar, ¿no? Sí. Me ubicó en un lugar. Pero el que no sabía que era de Tull te ubicó en un lugar pensando que tenías tatuado un pene, pero no, era el logo de Tull. Que también no tiene nada de malo, es un fanático de los pene. Se puede tatuar lo que quiera. Bueno, pero por ahí, vos sos fanático. Yo sí, pero todavía no me lo tatué. La verdad es que las partes íntimas se hacen también muy sagradas, muy buenas. Sí, claro. Sí que es un homenaje. No tiene nada que ver con nada, pero me encantó, me encantó el logo de Tull y me lo hice. Me encanta. Acá tengo a Durán Durán. Ah, abandono. Si lo tengan a Durán Durán. Sí, claro. Sí, claro. Me conocen, seguramente, Banda de los 80. Me conseguí a mi chica de río. Tu chica de río. Sí. Mirá. ¿Hace cuánto están juntos ustedes? Hace, desde enero. ¿Cuánto llevamos? Enero. No, bueno, ya casi, bueno, bastante. Enero 9. Varias tormentas. ¿Varias tormentas? Pero desde enero estamos juntos. Enero 9, ¿no? Enero 9. Sí. Enero 9. Bien. Ahí la vi por primera vez, quedé fulminado. Y sí. La cordobesa. La verdad que sí, me encantó. Y sí, como para no, es una diosa. Gracias. Total. Le estamos preguntando a la gente hoy, al 1180590387, ¿cuál fue el sueño más falopa de su infancia? Mi sueño es ser Susano. Estoy trabajando para que antes de fin de año pueda ser Susano. ¿Siente que puedo ser? Sinceramente, sí. ¿Sí? Una peluquita y ya está. Una peluquita, ¿por qué? Una peluquita y puedo ser Susano. ¿Cuál es su sueño más que decís, este sueño, nosotros decimos sueño falopa, como ese sueño medio inalcanzable que por ahí en una se puede cumplir? La verdad que está buenísimo esa pregunta. A mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría tener un programa también en televisión como Susana, sinceramente. Mi papá, mi viejo, era también de programa de televisión. Sí, bueno, tu mamá. Y mi mamá comienza en el programa de televisión de mi viejo. Ahí comienza como anunciando champusito y esa onda. Sí. Estoy como anunciando. Y después ya le dan su programa a mi vieja y los dos tuvieron su programa. Entonces, quisiera como que yo saber si puedo hacer algo de televisión. Claro, pero es inalcanzable. Como Susana. Es bastante alcanzable. Es bastante alcanzable. Es levantar un par de teléfonos. Bueno, bueno. Inalcanzable. Claro, es levantar un par de teléfonos. Tengo a Cristian Castro que quiere hacer tele. Listo, adentro, cerrado. Ese es el mejor programa. Gracias por pasarse por nuestro mini-living de Susana. Van a estar en un ratito, ya en siete minutos arranca Susana. Tomá miel, ejercicio, que yo queremos escuchar por la parte así. La mejor voz masculina. No, estamos haciendo muchas abdominales, muchas lagartijas. Bien. Para salir a encarar, vamos a encarar. Ah, volver a amar. ¿Vas a cantar volver a amar? Sí, recordar. Ay, salsera, salsera, salsera. Volver al bar. Volver al bar. Volver al bar. Muchísimas gracias. Gracias por pasar. Sí, gracias. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte. Gracias. Vaya tranquila. Muchas gracias. Gracias. Y mientras se va, Cristian Castro.